¡Vamos a cantar a la vez que la cancha se desviza! ¡Mareja, la verdad y la verdad! ¡Vamos a presentar, con la voz de canciones! ¡Vamos a presentar, en las poblaciones! ¡Corazones, los amigos que te aclaman! ¡Y que en tu sola, en tu samba, en tu samba! ¡Vamos a presentar, con la vida de flora! ¡Vamos a presentar, con la vida de flora! ¡Esa historia es la normada de volantes! ¡La fuerza sin cal, la fuerza, el palo nos va a encertar! ¡Con todos los caras, miles del deporte! ¡Atenas, invenciones, en el avión! ¡Y que en la vida no hay ni de sus propias! ¡La casa de la cocina! ¡Vamos a presentar, con la vida de flora! ¡Gracias, tu beaches! ¡Vamos a presentar, con la vida de flora! ¡Atenas, las poblaciones, en las poblaciones! ¡Atenas a la gloria del club nacional! ¡Vamos a presentar, con la vida de flora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!